Tras las declaraciones del asambleísta Edwin Herrera, quien calificó de desleal las denuncias presentadas por la concejal Cecilia Chacón para llevar adelante el proyecto The World Center, ahonda la crisis en Sol.org. La concejal Chacón presentó una denuncia de acoso político ante la Asociación de Concejalas de Bolivia. Ahora el alcalde de La Paz, Luis Revilla, evita hablar de dicha acusación. El alcalde, el día viernes la concejal ha presentado una denuncia de acoso político a la Comunidad. ¿Qué ha pasado de su partido político? ¿Qué ha pasado de su partido político? ¿Y que inclusive hay una distancia que tiene de su partido? No tengo comentario al respecto. Por su parte, el concejal Fabián Ciñani, quien es acusado por este proyecto, manifestó que existe distanciamiento con la concejal Chacón por las denuncias presentadas en su contra por el proyecto The World Center, proyecto que fue suspendido por el municipio paseño. Hay una relación distante, porque surgen muchas dudas sobre lo que ha hecho la concejal Chacón. Bueno, ya presentó su denuncia ante la Comisión de Ética, la Comisión ya está conformada. Bueno, ahí presentaremos todos los descargos. Pero vuelvo a insistir, hay cosas que no dejan de ser llamativas. Primero, ¿por qué la concejal Chacón presenta esta denuncia años, meses después de que se tramitó? Si ella dice que conocía de estas irregulares al día siguiente que se aprobó este convenio, ¿por qué no planteó la denuncia que planteó hoy, en estos días? Llama a eso la atención. La concejal Cecilia Chacón denunció al menos cinco irregularidades en la aprobación del convenio entre la Alcaldía de La Paz y el empresario Edwin Saavedra Toledo. Y dijo que este trámite intervino la esposa de su colega Fabián Ciñani.